Él, efectivamente, Pepe, es Marco Ginoquio. ¡Mirá! ¿Sabés qué? Creo que sé quién es ella. ¡El primo! Paren las rotativas. Marco Ginoquio, el primo, el campeón de GH y el chino. Pero él lo va a negar, siempre. Él no va a hablar. Siempre, como siempre. Bueno, de Poggio nunca habló tampoco. Pero también él pertenece a una agencia donde no dejan hablar a nadie. Sí, unos plomos, los García Navarro son dos plomos. Sí, bueno, pero tuvieron a uno con un par de quilombitos. Ni te digo. ¿Ella no es la china? ¿Pero por qué? ¿Ella no es la china? ¿Ella es de la misma agencia? No, 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 no. ¿La china ya pasó? ¿Ella es de la misma agencia? No, no es esa. ¿Ella es más grande que él? No creo. ¿Ella trabajó afuera? Por ahí un poquito. ¿Cuánto tiene Marcos? 22. Ah, sí, sí, todos son más grandes que él. ¿Ella laburó internacionalmente? No, es local. ¿Ella canta? Que yo sepa, ¿no? ¿Modelo? Pero claro, como dijiste que son totales. Podría, pero es muy bonita, es muy bonita, pero... Es influencer. No solo, tiene profesión, ¿no? ¿Está en el exterior ella? No. ¿Es actriz? Ahora. No sabría. A ver, decime quién decís qué. ¿Es actriz? No, 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 no es actriz. ¿Y qué? Tiene una profesión. Es buena pareja la que te voy a decir. ¿Es modelo? ¿Es deportista? No es modelo, no es deportista. Silvia Fernández, a ver... Cantante. No es Jujuy. Ay, no, no, Ángel, tengo una... Es linda pareja. Llega a ser ella mucho más grande que él. No, no, no. Bueno, por eso dijimos... Jujuy, sí, puede ser la madre. Puede ser la madre. Ángel, te mandé, te mandé, te mandé. Pará, es algo en Nueva York. 30 y pico. 37, 38. No, menos de 30. No. No, te mandé. Jujuy. Pero vos estás repitada. No, vamos a tener 28 de qué, de modelo. Entonces yo tengo 40. Hace como 10 años que trabajas. Claro, pero de chiquita trabajas. No, no, no. Pero de chiquita trabajas. No, Jujuy está en Nueva York. ¿Comediante? ¿Verdad que voy a fijar? Ah, ¿es comediante? 24 tiene Marcos, me dice Antonella, nuestra productora. No, no es esa, Pepe. Era buena. ¿Comediante? Pero es por ese par. No, no es muy cómica. Ah, es verdad. Ah, es medio caraculica. La tenemos más seria, quizás. Pregunta clave. A ella, van por la calle. ¿23, Jujuy? Sí, claro. Ella va por la calle. Parece mucho más grande. De verdad, no, sí, parece más grande. Sí. Ella va por la calle. ¿La reconoce la gente? ¿O es de esas influencias de 10 palos y nadie sabe qué es? Ahí. Ok. Sabés que es famoso, que la conocés, pero por ahí no. Entonces se me complica muchísimo. ¿Pero hizo tele? A vos, vos no la sacás ni de casualidad. Cintia la saca. ¿Hizo tele? Este sector, ellas dos la sacan. Vos por ahí, no sé si la tenés. Sí, la debés tener. ¿Pero hizo tele algo? ¿Aparció en tele? Sí, sí, sí. ¿Te gustaría que sea angelita? Sí, podría ser angelita. Así nunca la pensé, pero podría. ¿Es empresaria? Podría, tranquilamente. ¿Es empresaria? No todavía, pero podría ser. Ella tuvo un lío mediático hace poco. ¿Le va bien con la...? ¿Ella tuvo un lío mediático hace poco? ¿Con qué, con qué, con qué? Con la guita, con la guita. Sí, factura, factura linda. Está en una época de facturación. ¿Tuvo un lío mediático hace poquito por su ex? ¿Lío? No. ¿Lío por su ex? No. ¿Lío? ¿Lío? Pero tuvo algo mediático. ¿A ustedes los desmintió Bartero? ¿Yo vi en el compacto? ¿Quién? ¿Mi amigo es Lucas Bartero? ¿Quién? ¿Lucas Bartero? ¿En Lucas Bartero? Yo no entendía. Un periodista que trabaja con Carmen. ¿No lo conoce, Lucas Bartero? No, el tema pasa. No lo ningune. No, yo no lo ningune. No lo hacen como la hacen a Guido en Lucio. No, igual, Lucas Bartero, vos no venís a decir, nos querés desmentir a nosotros la información de FF cuando vos te desmintió en Twitter, Nacho Viale, no podés hablar. Bueno, las mentiras están al orden del día. Por supuesto. Te enojas mucho. A mí Telefe me desmintió todo y era todo verdad. Porque después lo hacemos y se enojan. Y lo peor de todo, ¿sabes qué? Es que no hacen su trabajo bien porque no miran el programa Éxito de la Mañana de Bond, que es El Ejército de la Mañana, donde el señor contó. Es un poco de autobombos. Les queremos contar acá, les podemos contar la información, que él contó, que habló con la fuente, porque él trabaja bien, porque Ángel Tebrito nos educó. Para no conocerlo, te calentaste bastante. Sí, sí. Con Lucas Bartero. Enojadísimo. Yo me enojo con Guay, que no vas a ella. Preparate para descubrir una explosión de sabor. Llegaron las nuevas tostaditas Leiva, sabor parmesano, cibulet y las clásicas de siempre son riquísimas, crujientes y sintak. Ideales para una pausa en buena compañía. Sí, las nuevas tostaditas Leiva, sabor cibulet, parmesano y clásicas son horneadas y con un increíble sabor. Ideales para una picada. Dips como snack o para la vianda de los chicos, únicas en su pack de 125 gramos a un precio conveniente. Las nuevas tostaditas Leiva van con todo, van con vos. Leiva, una buena compañía. Bueno, Cintia Fernández tampoco pegó en el segundo nombre. Primero dijo Jujuy. Segundo, ¿qué nombre dijiste? Candemolfesi. No es Candemolfesi. ¿Está en el web streaming? Es como por de esa onda, ¿no? Yo te mandé, Ángel. Sí, 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 por ahí está. Pepe está orientado. El tema es su profesión, no es cantante, no es actriz. Bueno, es influencer, gorda, es influencer. Es un bombazo mal. Es linda la pareja. No, no, pero es ella posta. Cuando estaba Carmela Bárbaro en este programa, siempre preguntaba a los enigmáticos, ¿a alguien le va a molestar esta información? Sí, a esto le va a molestar a alguien. Es una pregunta que hacía siempre. ¿Le va a molestar a alguien? A su exnovio. ¿A ella tiene un exnovio muy famoso? ¿Puede ser Zaira? No, no sé si a él le va a molestar. No, Zaira puede ser la madre de Marco. No, bueno, capaz que le gustan los chicos. Tiene como 45, Zaira. Estás como muy buscando bachas. Ahí te mando, Ángel. Fijate si es esta. A ver, Fernanda. A ver. Muy bien, Fernanda, estás iluminada. Estas semanas sacás todo. Estoy a meter al hashtag de la... Está bien atendida, Fernanda. Qué bombazo. Estoy bien atendida. Sí, señor. Qué suave. A ver, ¿qué edad tiene ella? Ella tiene... ¿Qué le diría para todos nosotros? Ella, ¿cuántos tiene? No empecemos, no empecemos. En el hashtag de la pregunta si es Brenda de Aloy. No, no, no. La hija de Yushito, no. O sea, Yushito y Milei. No, y aparte sigue con Chris. Pero tiene madre famosa. No sé, ¿qué le contaron? Es hermosa, es hermosa la pareja. Es hermosa, es linda. Me encanta. ¿Tiene madre famosa? Tiene 29 años ella. No. ¿Cuánto? Si tiene una madre famosa esta chica, la que estamos hablando. No, no. Tiene 29 años. Hace mucho que es conocida. Parece menos. Unos años. Hay algo que la destacó en el medio. Parece menos ella. Parece menos. ¿Vende viajes afuera? Viste que hacen como... Bueno, bueno, bueno. Me llegan unas cosas acá por los cuerdos. ¿Ella qué? Perdón. Sí, vende viajes. Viste que es como si fuese una madrina. Tipo Pampita que vende viajes. No, no. No, pero ha viajado, viajó. Se va ahí. Podría, podría. Ella es de esas caritas nuevas, con respeto, lo digo esto, que venden todo bien. Pero tiene un talento. Tiene un talento. Sí, tiene una profesión, yo dije. Sí, sí. Ella es profesional, es de GH, ella tiene un rubro específico. Sí, sí. Que no estoy diciendo, porque es muy buchón, si lo digo el rubro. Y se destaca en lo suyo. Se destaca. Me muero, me muero, me muero una persona. Entre lo mejorcito. Sí, sí, de lo mejorcito de su generación. Julia Argenta, muy bien, ya tiene el enigmático adentro. Yo jamás pegaré un enigmático. Paulita Varela, que la vi con lentes en socio el otro día, no sé. ¿Qué pasó? Y está grande, Paulita. Sí, además de estar mayor como todos nosotros. Conjuntivite. La vi con unos lentes negros el otro día. Capaz que se perió los párpados. Paulita Varela lo tiene. Fefe. Ay, yo no sé. Paula Varela. Bueno. Susana Jiménez. Ay, pensé que era la influencer. No, no. Pensé que estaba conmigo. Dios mío. Es la peor influencer. Otro tema, no, cambié el tema. Perdón que no avisé. No, si Susana se come amargo. No, bueno. Susana, comete amargo. Susana, comete amargo. Y, bueno, a los besos. No este fin de semana. No me dan los dedos. Para, para. En La Polenta. Arroba, el ejército del AM. La Polenta, una de las mejores fiestas que hay en Buenos Aires. Estaba el primo. Van siempre todos los gran hermanos. Van mucha gente conocida. A los besos, testigos, amigos míos los vieron, que estaban ahí. Con Sofi Martínez. ¡Vamos! 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 Hermosa. Ella hermosa. Hermosa. Ahí está con los chicos de Olga. Sí, gente linda, buena, talentoso. Gente linda, buena y perfumada. Sí, mírale. Gente limpia. ¡Qué lindo! Gente limpia. Gente perfumada. Y se baña. Linda. Fue una cosa de boliche. No sé si va a prosperar, pero... Estás en el 7.